a través del e-commerce y del internet. Eso también nos va a ayudar a entender mejor al consumidor final, que es el que realmente importa. Si seguimos toda esa lógica, lo que vamos a hacer es, vamos a ir mejorando al interior de la empresa, comunicación, visibilidad, integración, a nivel de nuestros clientes, información, colaboración y velocidad, y a nivel del consumidor final, conociéndolo, sincronizándonos con sus requerimientos o sus necesidades y pudiendo reaccionar ante la variabilidad que siempre tienen los consumidores. La siguiente, por favor. En este nuevo enfoque global y con esta propuesta logística, el punto medular de esto es el planeamiento del abastecimiento. Voy a entrar un poquito en detalle en este tema, porque de la manera en que lo manejemos, si lo manejamos de una manera eficiente, todo lo que suceda atrás va a ir bien y vamos a poder dar la vuelta al interior de la organización y poder tener el producto correcto en la cantidad correcta y en el lugar correcto en el momento en que el consumidor lo demanda. Esto es solamente un gráfico de lo que puede ser el mercado. La siguiente, la base para atacar este problema es la planificación de la demanda. Como ustedes pueden ver en este gráfico, en el que vemos las distintas operaciones que hace la compañía, comprar, hacer o producir, mover, almacenar, vender. Y acá tenemos los tiempos que esto se da y la importancia que tienen al interior de la compañía. Lo que vemos es que la planificación de la demanda, o sea, entender qué es lo que va a querer el consumidor, cuánto, en qué mercados y en qué tiempo, es la base para todos los otros procesos de planificación. Una vez que tenemos esta base, podemos empezar a construir hacia arriba. Tenemos la planificación de la cadena de abastecimiento, es un tema estratégico, es un tema que puede demorar algunos meses o algunos años. Es pensar dónde pondría yo una planta nueva, de dónde me abastecería, cuáles son los mercados más cercanos, qué demanda cada uno de los mercados. Debería tener plantas diferentes para diferentes productos, debería tener eso concentrado. Eso nos lo va a decir nuestra demanda y el consumidor, siempre y cuando sepamos o podamos planificar cómo va a ser esa demanda en los siguientes años. Ya cuando hablamos de semanas o meses, vamos a poder planificar la fabricación, es decir, qué máquinas, cuánto personal, cuántos turnos, tenemos todos los recursos de la organización de producción. Si nos vamos a un tiempo más corto, en semanas y días, vamos a tener que hacer el scheduling o el planning de la producción y la planificación de la distribución. Cuántos camiones, centros de distribución, cuánto voy a almacenar, cuántos inventarios me están llegando, cuánta capacidad voy a tener. Y finalmente, tenemos ya el día a día, que es la planificación del transporte. Ya son los camiones que están saliendo a los diferentes clientes, planificando las rutas y todo eso. Todo el proceso se basa en la planificación de la demanda. En la medida en que este proceso sea bien hecho y el resultado en cifras por SKU y por mercado de ese proceso sea coherente y sea lo más cercano a la realidad, mejor va a ser toda nuestra planificación al interior de la compañía. Hay que ver el planeamiento. Si queremos manejar todo este proceso de planeamiento y queremos administrarlo, que no significa que vamos a ser los únicos involucrados en él, pero si queremos administrarlo, tenemos que verlo como un área, tenemos que tener un responsable, tiene que correr los sistemas. Si no, se convierten en actividades sueltas que van pasando de marketing a ventas, de ventas a logística, de logística a producción. Finalmente, no hay un compromiso en la cifra. Entonces, sí, tiene que trabajar toda la compañía en esto. La compañía, en principio, tiene que entender la importancia de esto. Y una vez que empiezan a trabajar en esto, tienen que tener un líder y tienen que tener a alguien que vaya corriendo los procesos y que garantice que esto se lleve adelante. Es así que vemos planeamiento como un área la cual se interrelaciona con marketing y ventas y en esta interfase es donde se hace el planeamiento de la demanda. Y luego, con esos resultados, viene la segunda interfase, que es entre planeamiento y las plantas, para la planificación del abastecimiento, que va a ser en función de la demanda más los inventarios que son manejados en esta área. Y estos son los procesos que ya hemos visto que tienen que ver con planeamiento. ¿Cuál es el objetivo de un área de planeamiento? O sea, ¿cómo medir un área de planeamiento? El área de planeamiento es la directa responsable del nivel de inventario que hay en la compañía. Acuérdense que es el área que está planificando, está participando en el proceso de saber cuánto se va a vender. Es el área que fija cuántos niveles de inventario vamos a tener y es el área que coordina con producción cómo lo vamos a abastecer. Por ende, la responsabilidad de cuánto producto terminado vamos a tener en la compañía y cuánta plata vamos a inmovilizar y en dónde es de planeamiento. Por otro lado, planeamiento tiene en sus manos el nivel de servicio al cliente. ¿Por qué? Lo que hemos dicho es que la forma de medir el nivel de servicio a un cliente es el producto correcto, en la cantidad correcta, en el tiempo correcto. Las tres variables son manejadas por planeamiento. ¿Qué productos se van a consumir? Por ende, ¿cuáles tengo que tener? ¿En qué cantidad se van a consumir? Por ende, ¿cuánto debo de tener? Y cuando se van a consumir, por ende, el timing de producción y el timing de que estén en los almacenes. Entonces, aquí tenemos una balanza. Obviamente, si tenemos inventarios gigantes, el nivel de servicio puede ser 100%. O, a la inversa, si tenemos inventarios mínimos, el nivel de servicio puede ser 0, 20% lo que queramos. Aquí, el gran reto está en conseguir niveles de servicio altos con los mínimos inventarios posibles. Esto implica eliminar o reducir la incertidumbre. En la medida en que yo reduzca la incertidumbre, yo puedo reducir mis inventarios. Acuérdense lo que comentábamos, los inventarios son el resultado directo de la incertidumbre. Mientras mayor incertidumbre tenga, mayores inventarios tengo. Mientras mejor sepa lo que va a suceder, menos inventarios de seguridad tengo que tener. ¿Cuáles son los beneficios en tener foco en la demanda? Los beneficios son, ya lo hemos comentado, altos niveles de servicio, menores faltantes en los productos, por ende, incremento de ventas, por ende, nuestro cliente se siente mejor atendido, nos va a dar ciertas ventajas, el consumidor siempre va a encontrar nuestro producto, menores costos en la producción, porque una buena planificación implica no cambios en la producción, implica tirajes más largos, implica uso de recursos más eficientes en las plantas, menores costos logísticos, por lo mismo, no tengo que tener bodegas tan grandes o no tengo que tener flotas de camiones sobredimensionadas, si es que puedo tener una idea real de cuántos son los recursos que voy a necesitar para el almacenaje y el movimiento de la mercadería. Por otro lado, optimización de inventario, tiene un impacto directo en el flujo de caja de las compañías, que ahora es tan importante, y también tiene un impacto directo en la rentabilidad. Y finalmente, hay un tema que es muy importante, que es si manejamos el planning como la columna vertebral de la compañía, lo que vamos a tener es información transparente. Todas las áreas van a estar comprometidas con unos números y esos números van a fluir a través de toda la organización. Eso se llama transparencia. La transparencia es lo contrario a incertidumbre y eso impacta en la eficiencia. Si entramos al proceso de planeamiento y lo vemos rápidamente, tenemos las primeras etapas que están fuera del ámbito logístico, que es el plan estratégico, el plan de negocios. Luego empieza el planeamiento con el primer proceso que es estimar la demanda. Eso implica que en cada uno de los mercados que yo esté trabajando voy a tener que hacer el mismo proceso. O sea, voy a tener un proceso de estos por cada mercado en el cual yo esté trabajando. Ese proceso es, tengo que tener estadísticas de las ventas de los años anteriores, tengo que tener estadísticas representativas. En principio, hay que tener mucho cuidado con el manejo de la información. Cuando uno construye estadísticas, ustedes saben, uno no puede meter las ventas totales, tiene que diferenciar lo que fueron promociones, lo que fueron lanzamientos, lo que fueron etapas de aprendizaje, de lo que puede ser una base para una proyección real. Esta parte de las estadísticas requiere ser manejada por el área de planning y adicionalmente requiere soporte tecnológico. Con esas estadísticas buscamos la información del marketing. El marketing tiene el mediano plazo, tiene las promociones, los eventos especiales que se van a hacer. También tiene largo plazo. También hay que cruzarlo con el área de ventas. La gente de ventas es la que le está tomando el pulso a la calle, sabe lo que está haciendo la competencia, sabe qué está pasando en el día a día en cada uno de nuestros clientes. Con estos tres inputs, lo que vamos a tener es un estimado de consenso, el mejor estimado que podamos construir. Obviamente es un estimado que tiene que, bueno, ya hablamos del consenso, y tiene que tener un seguimiento, tiene que tener ajustes progresivos en la medida en que van pasando los días o las semanas, tiene que irse comparando la realidad contra lo que dijimos y tienen que ir haciéndose ajustes en el camino. La siguiente, por favor. El siguiente proceso es el planear la reposición. El output, la salida del primer proceso, es decirme cuánto se va a consumir en la siguiente semana o en el siguiente mes, o en los siguientes tres meses, dependiendo de nuestros horizontes de programación. Esos horizontes dependen de los lead times que tengamos para el abastecimiento de nuestra mercadería. Luego, tenemos que planear la reposición. Eso implica, primero, fijar los niveles óptimos de inventario. Los niveles óptimos de inventario no se pueden fijar por categoría, tenemos que fijarlos por referencia, por SKU. Para eso tenemos que saber cómo ha sido la variación de la demanda, el nivel de servicio que queremos, los lead times de abastecimiento, que pueden ir variando producto a producto. Todo eso hay que meterlo en un pequeño software que finalmente lo que nos da son los niveles óptimos de inventario que deberíamos tener para cada producto. Entonces, tenemos el inventario inicial, que es el que tenemos en este momento, y está en nuestros sistemas. Tenemos un inventario final ideal, que es el que obtenemos de esta etapa del proceso. Y tenemos unas ventas estimadas. Con esos tres datos ya podemos calcular cuánto es lo que tenemos que comprar, entre comillas, pedir a la planta de producción, pedir al otro país, para que nos abastezca. Luego, una vez que tengo esa cantidad, que no es la misma que la cantidad de ventas, a veces puede ser distinta, cuando ha habido variaciones importantes en la venta, la cantidad a vender difiere de la cantidad a producir, porque no van sincronizadas en el tiempo. Entonces, tengo que ir a los proveedores internos, que son las plantas, y llevarles estos requerimientos, y tengo que cruzar con ellos las disponibilidades que tiene la planta de recursos, de materias primas, y todo lo que requiera para hacer la producción. Obviamente, aquí también tiene que haber un consenso, y eventualmente, cuando las capacidades o la flexibilidad no es la que nosotros necesitamos, vamos a tener que regresar a la etapa anterior para avisarle a la gente de ventas o de marketing que tenemos que ajustar los programas, pero finalmente, este proceso de ida y de vuelta nos va a llevar a que todas las áreas trabajemos con la misma cifra final. ¿Qué es esta última etapa del proceso? La siguiente, por favor. Y luego viene la etapa de seguimiento, o sea, cuando uno hace el planeamiento, no puede terminar el planeamiento, entregar lo que se dijo, y ahí quedó. Hay que hacer seguimientos diarios o lo más cercanos posibles de si lo que se está produciendo es lo que se dijo que se iba a producir y de lo que se está vendiendo es lo que se dijo que se iba a vender. Siempre, ustedes saben, por experiencia, siempre vamos a tener diferencias. Se malogró una máquina, no llegó una materia prima, la venta se cayó, una promoción no funcionó. No, esas cosas van a tenerse que ir detectando en el camino y tomando correctivos importantes. De otra manera, vamos a tener o roturas de stock o nuestros inventarios altos y vamos a tenerlos que corregir en el tiempo. Y eso implica llevar la ineficiencia a través del tiempo. Lo siguiente, por favor. Este proceso, y ya lo vimos, un repaso rápido, tenemos el flujo de información, marketing, la información histórica y las ventas se consolidan en una demanda estimada. Esa demanda estimada pasa como input a un proceso de reposición que tiene que ver con producción, transporte e inventarios. Eso genera pedidos a producciones locales o a importaciones o exportaciones. Una planta puede recibir requerimientos del mercado local como de otros países. Un país puede abastecerse del mercado local o de otros países. Y viene la información y luego el seguimiento. Finalmente, hay que hacer el análisis de los gaps y por ende los planes de acción y una cosa que es muy importante es la comunicación, la transparencia. O sea, el área de planeamiento es el área que sabe lo que está pasando o lo que no está pasando en toda la organización. Entonces, es una función vital el que esté comunicando permanentemente a los distintos actores de cómo se está llevando a cabo las actividades reales versus lo que se planificó. El área tiene que tener una serie de indicadores. Tenemos que poder medir si trabaja con eficiencia o no. Eso implica todo lo que hemos hablado, exactitud en la entrega, órdenes atendidas, exactitud de despachos, niveles de inventario, tiene que controlar a la planta como el cumplimiento de producción de la planta, por acá tenemos la exactitud de la estimación de la demanda y los desperdicios, los write-offs o desperdicios se generan cuando tenemos inventarios muy altos y ya no los podemos realizar. Finalmente, en muchos casos, los productos tienen vencimientos, eso tiene un impacto directo en la línea final de las compañías. La siguiente, por favor. ¿Cómo desarrollar esto? Como hemos visto, desarrollar esto implica un cambio cultural al interior de las organizaciones. Eso implica desarrollar procesos nuevos o adaptar procesos que hoy tenemos, no solamente en un mercado, sino en todos los mercados que trabajamos. Luego, viene el proceso cultural, hay que vender la idea, hay que vender los primeros resultados, hay que ir generando confianza dentro de la organización de que el proceso funciona y de que es la manera más eficiente de hacerlo. Hay que desarrollar profesionales que se dediquen específicamente a estos temas, tienen que, son requerimientos especiales, tienen que conocer un poco del mercado, tienen que conocer un poco de la planta, tienen que ser muy buenos con los números, requiere formación y hay que establecer el network. Cada mercado tiene que hacer su trabajo y esas personas que hacen los trabajos en los mercados tienen que intercomunicarse entre sí para consolidar las demandas y para planear los transportes y los abastecimientos. En una segunda etapa hay que empezar a optimizar para lo cual ya se requiere herramientas tecnológicas avanzadas y finalmente hay oportunidades cuando los procesos de planning terminan estando muy maduros y ya en Europa podemos ver algunos ejemplos ellos empezaron con todo este proceso de globalización antes ya en algunas compañías se ven procesos de planning muy maduros se empieza a centralizar el planning y eso contribuye a generar aún más eficiencia en todo el proceso la evolución tecnológica a su vez no se puede hacer no es recomendable hacerla de frente hay que ir optimizando por etapas hay que optimizar o sistematizar la planificación de la demanda que es el input de la siguiente etapa y así sucesivamente si empiezo por este lado puedo tener un sistema óptimo acá pero si la información que viene acá no es la correcta no me sirve para de mucho tener un muy buen sistema ahí si es que la información que está entrando no es la información correcta entonces lo que hemos visto acá es el concepto que vamos a tener que aplicar cuando entremos a la globalización o si ya estamos en la globalización probablemente estamos aplicándolo es más o menos el concepto que vienen aplicando Europa Estados Unidos para responder a los requerimientos logísticos que vienen de la globalización acuérdense que la globalización no viene por decisiones logísticas la globalización viene por decisiones comerciales o por decisiones de operaciones o por decisiones de negocio normalmente lo que pasa es que esas decisiones llegan primero y después viene el reto logístico que es adaptarse lo más rápidamente a ese nuevo escenario para poderlo manejar la siguiente por favor la siguiente el fin último todos lo sabemos está en los clientes y el impulso principal para una cadena de abastecimiento o el supply chain ha venido en todos los mercados por la globalización de los clientes los primeros en globalizarse fueron los clientes Walmart o todas estas grandes compañías se globalizaron primero y al globalizarse las compañías exigen la globalización de los proveedores por otro lado también si uno quiere crecer en sus mercados se ve obligado a globalizarse entonces el principal impulso para llevar adelante este esquema de supply chain son los clientes la siguiente por favor estos clientes cada vez tienen más poder de compra los inventarios tiene que tenerlos el proveedor exigen un mejor trato ya ahorita y en los niveles de servicio todos sabemos que si nuestro producto no está no está en la mente el consumidor y ya no va a estar en el futuro si es que mantenemos esa misma tendencia entonces tampoco tenemos mucho tiempo para reaccionar cuando se dé el cambio o si se está dando tenemos que reaccionar rápidamente antes de que el mercado se vea afectado por esto finalmente en un mundo global para tener éxito uno tiene que globalizarse geográficamente tiene que crecer en productos tiene que buscar ahorros especialmente en la cadena de abastecimiento y tiene que implementar rápidamente todas las buenas prácticas esto implica un reto y una oportunidad muy grande para el área logística si queremos estar al nivel de lo que va a ser la globalización logísticamente hablando la siguiente por favor logísticamente hablando vamos a tener que tener excelente nivel de servicio eficiencia rápida buenas prácticas sincronización local con regional o mundial mejores inventarios o mejor manejo del inventario y una distribución rápida básicamente en conclusión es y también lo decía los expositores anteriores no hay forma de ir atrás en el esquema de la globalización cada vez va a ser más fuerte cada vez va a haber más presión y la logística va a recibir la presión al final después de haber tomado las decisiones de globalización y vamos a tener que estar a la altura así como lo estuvimos en la etapa de logística pura después pasamos a la etapa de la relación con los clientes esta nueva etapa nos trae un nuevo reto que implica el planeamiento de la demanda al interior de la compañía como base de todos los procesos como columna vertebral de la compañía muchas gracias sesión de preguntas iniciamos nuestra sesión de preguntas en la cual el doctor Eduardo Valdivia será el moderador bueno en nombre del comité logística quiero agradecerle a Álvaro su participación y como ustedes se pueden dar dos cuentas Álvaro cumplió exactamente el tiempo requerido dentro de la presentación también apreciamos mucho la comprensión de todos ustedes ya que una de las primeras premisas en la logística es manejar las cosas a tiempo y estamos básicamente dentro del horario establecido hemos recibido algunas preguntas vamos a focalizar un par de preguntas que considero todas son muy importantes pero el tiempo es en este momento muy valioso especialmente para todos que trabajamos con él Álvaro hay una inquietud con respecto a lo que es el manejo de stocks dentro de una compañía global en la experiencia que tú tienes la parte de lo que son sistemas que permiten optimizar o darle visibilidad a los stocks ¿cuáles han sido la experiencia en software o en herramientas que van a digamos a permitir ayudarte en esa visibilidad de control de stocks en muchos puntos de venta y en muchos lugares gracias Eduardo de la experiencia lo primero que tiene que haber al interior de la compañía es un buen ERP un buen sistema básico que sea de preferencia el mismo en todos los países eso ayuda muchísimo porque lo principal de los stocks es saber cuánto tengo en este momento si para saber eso tengo que pedir que se tomen inventarios o que se carguen de un sistema a otro los inventarios para poder empezar a planificar ahí tenemos una serie de ineficiencias entonces el primer requisito yo les diría es tratar de que todos los mercados estén en el mismo software por otro lado hay varios softwares de proyección de demanda hay muchísimos nombres que toman la edad histórica proyectan la demanda es otro software importante y hay softwares que si bien son más chicos lo que permiten es hacer análisis de cantidad de stock por SKU en función de la proyección de la demanda y el nivel de servicio finalmente también es importante que las plantas de producción tengan sistemas que optimicen el uso de sus recursos acuérdense que las plantas van a pasar a trabajar a capacidades muy cercanas al 100% y se necesita no solamente planificar rápido sino exactamente para obtener el máximo output de las plantas en la experiencia que has tenido sobre el manejo con las cadenas de autoservicios vemos aquí que la planeación es un elemento importante no solamente dentro de la organización sino también con los miembros que participan a lo largo de la cadena de abastecimiento ¿cómo ha sido tu experiencia sobre la relación y el entendimiento de las empresas que conforman la cadena de abastecimiento para asimilar este concepto de planeamiento dentro de la empresa? Yo creo que este concepto lo desarrollaron los clientes básicamente lo desarrollaron los autoservicios empezando por Walmart y Carrefour Ahold desarrollaron o sea ellos se globalizaron primero y ellos fueron los primeros en no querer ver con el tema de inventario para lo cual exigen a sus clientes el trabajar conjuntamente para optimizarlo mi experiencia es bastante buena yo creo que los autoservicios y por lo que escuchaba está sucediendo lo mismo acá en Colombia están sentándose con los productores y están empezando a desarrollar toda la parte del BMI del ICR todas estas herramientas que nos permiten obtener la información de ellos porque ellos lo valioso que tienen es la información en el día a día que puede ser pasada nosotros y si nosotros manejamos los inventarios adecuadamente contribuimos ambos a la eficiencia en la cadena finalmente voy a hacer un poco más textual hay algunos elementos dentro de lo que es el control de stocks y tú comentabas sobre lo que es la especialización de las plantas digamos uno de los elementos importantes dentro de los procesos de globalización es que no solamente hay una reducción de plantas por optimización y por una mejora de costos sino también una especialización ¿cuál ha sido la experiencia con respecto a los beneficios de la especialización en los diferentes mercados donde diferentes plantas tienen que surtir el mix de producto para un solo mercado? la posibilidad de la optimización es gigante realmente los números que se obtienen de ahorro al interior de las empresas por consolidación de plantas son sumamente grandes lamentablemente no siempre se pueden hacer no siempre es tan fácil y yo creo que viene desde la parte de la planificación va a haber que planificar qué es lo que se requiere en el futuro no solamente es importante el tamaño de la planta o el número de SKUs que hace sino la ubicación de la planta hay mercados que consumen más de un producto por ende deberían tener cerca una planta que abastece ese producto obviamente el mundo ideal desde el punto de vista de operaciones normalmente es tener una planta haciendo un SKU los 365 días del año desde el punto de vista de operaciones ese es el óptimo ahora de ahí uno tiene que ir adecuándose a la realidad pero definitivamente por lo menos a nivel de familias de grandes grupos de familias sí debería haber una optimización por plantas y también debería considerarse la ubicación geográfica de las plantas al momento de tomar las decisiones porque aún en América Latina los mercados son bien diferentes y las mismas marcas se comportan distinto en cada uno de los mercados ok Álvaro muchas gracias seguimos por favor con el programa perdón Álvaro hace entrega de la placa de reconocimiento al doctor Cuba Simons Orlando Franco miembro del comité de logística del valle del cauca Andy comité de logística del valle en reconocimiento al doctor Álvaro Cuba Simons en el octavo encuentro por todos sus aportes muchas gracias y muy honrado por haber participado en este prestigioso evento a continuación el doctor Francisco Javier Borrero gerente comercial de la sociedad portuaria regional de Buenaventura S.A. se dirige a ustedes